No era amor, fue otra cosa, pero según murmuran en la ciudad aquella yo cometí el delito de inventarte una estrella y fue tuyo el pecado de ofrecerme una rosa No era amor, no era eso, que se enciende en la sangre como una llamarada era mirar tus ojos y no decirte nada o acercarme a tu boca sin codiciar un beso Tarde para mi hastío, tarde para tu angustia de mariposa en vano éramos como dos ciegos que se daban la mano como dos niños pobres, tu corazón y el mío Nada más, ni siquiera, suspirar en la lluvia de una tarde vacía No era amor, fue otra cosa, no sé lo que sería Pero yo sé que es triste que nadie lo creyera Nada más, ni siquiera, suspirar en la lluvia de una tarde vacía No era amor, fue otra cosa, no sé lo que sería Pero yo sé que es triste que nadie lo creyera Nada más, ni siquiera, suspirar en la lluvia de una tarde vacía Nada más, ni siquiera, suspirar en la lluvia de una tarde vacía Nada más, ni siquiera, suspirar en la lluvia de una tarde vacía No sé lo que sería, pero yo sé que es triste que nadie lo creyera Nada más, ni siquiera, suspirar en la lluvia de una tarde vacía No sé lo que sería, pero yo sé que nadie lo creyera No sé lo que sería, pero yo sé que nadie lo creyera No sé lo que sería, pero yo sé que nadie lo creyera No sé lo que sería, pero yo sé que nadie lo creyera No sé lo que sería, pero yo sé que nadie lo creyera No sé lo que sería, pero yo sé que nadie lo creyera Gracias.